Música Habitantes de los alrededores del relleno sanitario El Guaso afirmaron que la empresa EBI, que maneja los residuos, incumple los requerimientos ambientales. También opinaron que las municipalidades y el Ministerio de Salud no han hecho lo necesario para que EBI cumpla con todo lo estipulado para su buen funcionamiento. Esa información es parte de los estudios realizados por diversos proyectos de la Universidad de Costa Rica en apoyo al trabajo de la Organización Iniciativas Comunales de San Miguel de Desamparados. Lo que importa le ha dado seguimiento a los estudios de docentes y estudiantes de la UCR en las comunidades de San Miguel, la Capri y El Guaso. Conversaremos con Josué Arevalo, de la Escuela de Psicología sobre los resultados del estudio de observación de flujo vehicular con respecto al relleno sanitario y la encuesta realizada a 152 habitantes. Bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Un gusto presentarles a nuestro invitado, Josué Arevalo Villalobos. Él es profesor de la Escuela de Psicología y también investigador del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad del INIE. Pues este tema es un tema esencial porque estamos en elecciones municipales y todo lo que tiene que ver con rellenos poco se habla y es una problemática que la vivimos todos los costarricenses, más pensando en que los rellenos sanitarios la mayoría de veces o siempre tendrán un término final y ese término final cuesta a veces encontrarlo porque las situaciones de manejo se desbordan, como es el caso del Guaso. Precisamente usted, yo ya había hecho otro programa con ese tema, en donde usted ha estado vinculado, ya vamos a contar por qué, pero una de las cosas importantes es que ustedes tienen nuevos resultados de nuevos estudios que estuvieron trabajando con personas del trabajo comunal, universitario, de la escuela o la facultad de educación. ¿Es así? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para dar a conocer lo que hemos venido haciendo desde la Escuela de Psicología, el INIE y la facultad también de Derecho, con los que nos hemos vinculado haciendo investigación, haciendo acción social y haciendo docencia también, porque eso es muy importante, esa mezcla de las actividades sustantivas de la universidad. Hicimos cuatro cosas durante el 2023. Lo primero que hicimos fue un estudio de percepción en la comunidad del Guaso, de San Miguel y la Capri, sobre la percepción del relleno sanitario y lo que ocurre alrededor. Entonces, esa es la primera cosa que hicimos. Eso lo hicimos desde el TC 732, que en ese momento yo estaba coordinando y tenemos los resultados. Hicimos también, en conjunto con la Escuela de Psicología, un estudio sobre la memoria, vamos a decirlo, la memoria de lucha de la Organización de Iniciativas Comunales de San Miguel, para un poco resaltar la trayectoria de esa organización y qué han venido haciendo para resaltar un poco los logros. ¿Qué más hicimos? Hicimos también un conteo del flujo vehicular, particularmente de los camiones que transitan por Desamparados y por San Miguel hacia el Guaso. Y lo otro que hicimos con la Facultad de Derecho fue un estudio preliminar del estudio de CETENA, de impacto ambiental, que se presentó en el 2006 para la apertura de este relleno. Sí, esta vez nos vamos a concentrar en el estudio de la encuesta y el estudio observacional también del ingreso de vehículos al relleno sanitario El Guaso. Sí, sin embargo, quisiera como decir dos cositas, para poner en contexto. El relleno sanitario, por lo menos la CETENA, aprueba el estudio de impacto ambiental en 2006, en noviembre. Es decir, que ahí se le da ya el banderazo de inicio a este relleno sanitario, que inicialmente iba a ser para unas cuantas municipalidades. Y esto es muy importante decirlo porque mucho tiempo después, un cuanto tiempo después, no tanto, empezaron a, digamos, a ascender la cantidad de municipalidades que llegaban a depositar sus desechos sólidos ahí. Entonces pasamos de inicialmente a tener 534 toneladas diarias, que fue lo que se aprobó, a un máximo de 800 más o menos, con una vida útil de 20 años. Esto es muy importante porque esto... Que ya tendría que haber terminado. Bueno, estaría más o menos casi en el proceso. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como inicialmente se aprobó el premiso para una cantidad determinada de municipalidades y que luego se amplió considerablemente, esa vida útil se ha ido reduciendo. Por ejemplo, en el 2020, en unas declaraciones que se le dio el Seminario Universidad, ya el Ministerio de Salud decía que se recibían 950 toneladas de basura. Eso es bastante más de lo que inicialmente se había, digamos que, programado. Pero ya el Ministerio de Salud dice que son 12 municipalidades. Pero luego, en ese mismo reportaje, el gestor ambiental, David, nos habla de que son 31 municipalidades y que se depositan 1.200 toneladas de basura diarias en ese relleno sanitario. Eso en el 2020. En el 2022, en un reportaje que publica el periódico La República, leo textualmente. Ese es de titular. Evi brinda el servicio de manejo y disposición final de residuos sólidos a 37 municipalidades del país y 17 instituciones públicas como hospitales de la caja. Sí, ahí vamos a ir tocando eso. Pero es importante que ya los vecinos, en estudios ustedes anteriores, percibían que las relaciones eran desiguales de poder. Y precisamente es parte de lo que ustedes recogen y legitiman con esta encuesta. Sí, básicamente porque los vecinos han venido denunciando que hay una serie de incumplimientos con el contrato inicial. Por ejemplo, había un compromiso de apoyar a la Asociación de Mujeres para el tema de un programa de reciclaje. Eso quedó ahí en veremos. Se tenía que rotular la vía principal de acceso en colineación con el MOB. Ciertamente, la empresa hizo inversiones en la entrada del Guaso porque los caminos no hubieran pasado de otra forma. También había que rehabilitar las vías de acceso y un reordenamiento vial del tránsito mediante un rediseño de la vía principal de San Miguel. Eso no ocurrió. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Fue uno de los compromisos de EDI. Y del Ministerio. Y del Gobierno. Y del Estado. Porque aquí también no se trata únicamente de que la empresa ha incumplido ciertas cosas. Es que también el Estado costalicense ha incumplido con sus compromisos y también, desde mi punto de vista, con una supervisión más adecuada. También tenían que fijar horarios para el tránsito de los vehículos para que no hubiese, digamos, el tránsito alto de camiones de basura en hora pico. Y esto es importantísimo. Y ahora vamos a ver por qué. Por la cantidad de vehículos que ocurren ahí. Y también lo otro que se señalaba en el expediente este ambiental tenía que ver con que no había autorización para generar malos olores. Que uno puede decir, bueno, ¿cómo se va a autorizar la generación de malos olores? Entonces, estaba expresamente puesto ahí y eso claramente no se ha cumplido. Y los vecinos, los miles de vecinos que ven ahí, cualquier persona que transite por ahí se va a dar cuenta que hay un mal olor constante que es realmente horrible. Yo este tema lo he tratado en diferentes años a lo largo de varias oportunidades porque es imposible que, creo que ya Desamparados pasó a ser el cantón más poblado del país. No sé si es el tercero o primer cantón, pero la verdad es que está entre los primeros. Vive mucha población y hay mucha población concentrada alrededor de ese relleno sanitario. A veces no sabemos si llamarlo relleno realmente y además tiene un nombre muy rimbombante que también no sabemos cómo tecnológicamente han aportado al manejo de los desechos. Pero bueno, el problema es que hay un disgusto, hay unas quejas, pero no sabemos por qué las autoridades no han establecido algo de lo que usted decía. No hay una buena supervisión en las diferentes instancias. Sí, yo creo que en parte, digamos, lo que ha venido ocurriendo es que el Estado y las instituciones del Estado costalicense, uno, no le han dado importancia a las quejas de los vecinos, las han minimizado. No sé cuáles serán las razones de las instituciones, ¿verdad? Sin embargo, lo cierto es que hasta que la universidad no entró en contacto con los vecinos y vecinas y nos pusimos a hacer los estudios, digamos, técnico-profesionales para, digamos, validar, para demostrar esas quejas, hasta ese momento, digamos, no habían esos estudios. Entonces, lo que sí hemos venido haciendo nosotros es validar precisamente todas y cada una de las quejas. A mí me asombra que no se le haya puesto atención a todo esto, porque honestamente hay cosas que son muy evidentes, pero además, ahora, digamos, ya teniendo los datos, teniendo encuestas, pudiendo hacer proyección contando el flujo vehicular, yo creo que ya es imposible que las instituciones vuelvan a mover para cualquier lado. Vamos a quedarnos con eso, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Josué, el relleno sanitario, ya ustedes tienen entonces los resultados de esos estudios. Entonces, entrémosle de lleno a los datos para que el público entienda la grave problemática que está generando ese relleno en las comunidades. Sí, a principios del año pasado hicimos una encuesta de percepción, y eso es muy importante porque es lo que la gente opina y percibe que está pasando en los alrededores del relleno sanitario. ¿Y cuál fue el dato más contundente? Tenemos muchos datos contundentes y muchos datos interesantes. Entrevistamos en una mañana con los estudiantes y las estudiantes de TCU a 152 personas en cuatro módulos diferentes, contaminación ambiental, salud física, salud mental y organización comunitaria. Digamos, entre los datos importantes que encontramos en términos de contaminación ambiental, lo que perciben los vecinos es aumento de lixidios en las calles, más basura en las calles, contaminación sónica, malos olores, evidentemente el camión va trasladando los malos olores, no solo el camión sino también en los alrededores del relleno. La gente percibe que hay mayor contaminación de ríos, aumento de plagas y disminución de flora y fauna. Esos son como los principales y por supuesto las presas, que es otro factor importante. Entonces, en términos de salud ambiental o contaminación ambiental, esos son los resultados más importantes. En lo que se refiere a la salud mental, la gente nos dijo muchas cosas. Verá, por ejemplo, cosas que no necesariamente pueden ser causadas, tener una única causa del relleno. Podrían ser muchas otras cosas que estén afectando, pero que sin duda el relleno puede ser un factor importante. Por ejemplo, nos hablaban de dolores de cabeza constantes, depresión, porque la gente tiene que estar con las ventanas y puertas abiertas porque el olor es muy fuerte. Y eso hace que entonces la casa sea más oscura, más húmeda. Las puertas cerradas, más bien. Las puertas y ventanas. No, es que me dijo abiertas. Ah, no, no, cerradas. Tienen que estar encerrados en sus casas. Tienen que estar encerrados en sus casas. Entonces, las casas tienden a ser más oscuras. Eso genera otros aspectos, ¿verdad? Entonces, en términos de salud mental también la gente dice, yo quisiera ir de aquí, pero no puedo vender. En ese estudio me llamó la atención que pudieron comprobar que la gente siente que se desvalorizó su propiedad. Exactamente. Entonces, no se pueden ir porque ¿quién en su sano juicio compraría una propiedad a la par de un botadero o basura? Nadie lo haría, ¿verdad? Entonces, toda esa gente quisiera irse, no puede. Está anclada, además, está en su comunidad gente que vivía ahí, miles de personas que vivían ahí antes de que llegara el relleno sanitario. El relleno sanitario, lo que nos dicen es, vino a empeorar nuestras condiciones de vida, que ya de por sí estaban ahí en condiciones relativamente precarias algunas personas. En términos de salud física, la gente nos dice, y aquí es importante hacer un paréntesis, ¿verdad? Esto se trata de lo que la gente percibe, no hay una relación de causalidad, ¿verdad? Pero la gente sí nos reporta afecciones respiratorias, alergias en la piel, decía dolores de cabeza constantes, ¿verdad? Bueno, y es que almorzar ahí se las trae. Cuando hicimos los estudios nosotros, teníamos que comer ahí en los alrededores, en el cordón del caño, ¿verdad? Y nos sentábamos a comer mientras seguíamos con las encuestas, y realmente el olor es asqueroso. Yo creo que esa es la palabra, asqueroso. Es que no encuentro todo calificativo, es que es eso, ¿verdad? Y en términos, por ejemplo, de la organización comunitaria, nos llamó mucho la atención varias cosas que nos preocuparon. Por ejemplo, la gente no se involucra en las asociaciones comunitarias. Las conoce, pero no se involucra. Otra cosa que nos manifestaron... ¿Y por cuál será la razón? Yo creo que la gente está percibiendo que es una inversión de tiempo que no vale mucho la pena, ¿verdad? Porque muchas asociaciones han hecho sus denuncias y las denuncias no llegan a nada. En el caso de San Miguel, por ejemplo, algunas personas que participaron en las protestas contra el gobierno sanitario, finalmente luego fueron acusadas penalmente, en una clara intimidación de parte de la empresa EBI al derecho legítimo que tienen las personas a protestar. Si las instituciones no están respondiendo esas quejas, ¿qué le queda a la gente? Sí, yo aquí tengo que más de la mitad de las personas afirman que EBI no cumple con los requerimientos ambientales necesarios para llevar a cabo sus funciones. Sin embargo, hay algunos que sí perciben que sí lo están cumpliendo. Pero mayoritariamente hay una queja hacia la empresa que no está cumpliendo. De las personas encuestadas hablamos de dos terceras partes. ¿Verdad? Que EBI no está cumpliendo, que EBI no es transparente y que las instituciones encargadas de velar por la salud y el tema ambiental tampoco están cumpliendo. Eso es lo que nos dice la encuesta. Y incluso la encuesta también nos dice que la presencia de EBI ha empeorado la calidad de vida de su barrio y de su comunidad. Y tomando en cuenta que el relleno sanitario no está en el Cantón de Desamparados, está en Acerrí, pero los problemas se generan principalmente en Desamparados en San Miguel y en esas comunidades que usted ha mencionado. Exactamente, porque la entrada es por los desamparados. Nos vamos a quedar con eso. Yo iba a presentar un video sobre algo que quiero decir, pero mejor lo voy a dejar para el final para que podamos terminar de amarrar todos estos resultados que son novedosos y porque queremos que ustedes tomen una decisión en el voto, la próxima elección que es ahora en febrero. Continuamos con lo que importa aquí por Canal 15. Bueno, realmente importa mucho los rellenos sanitarios en nuestras comunidades. Es necesario tomar nota de esto que usted está diciendo porque esto es en esta comunidad, una comunidad con un volumen de tránsito enorme. Y queremos hablar precisamente del otro estudio que ustedes realizaron, que fue la observación del flujo vehicular con respecto al relleno sanitario de la comunidad del Guaso y sus alrededores. ¿Cuáles son los resultados principales que obtuvieron ahí? Empiezo por el dato duro. El dato duro es que por semana, en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, por ahí circulan 1,200 camiones. Es decir, eso es un promedio de 20. 1,200 camiones, hay que aclararlo bien, de basura. Llenos de basura. Hasta el copete de basura, digámoslo así. Camiones que en muchas ocasiones van tirándole exhibidos en las calles. El otro día agarramos una foto de esos de Google Maps y uno ve justo en esa ruta una mancha. Es impresionante. Es impresionante. Eso nos enseñaron unos chicos de geografía del TCU y yo no quería creer eso, pero efectivamente hay una mancha en ese camino por donde circulan los camiones. Tengo entendido que el informe también detectó que las calles se deterioran por el volumen de tránsito y no son atendidas como debe ser. Claro. Es que imagínense ustedes que estamos hablando de que algunos camiones van con sobrepeso. Ya los vecinos habían hecho algunas denuncias en plena pandemia al Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Transportes, y pusieron algunos medidores y se dieron cuenta que había camiones que iban con sobrepeso. Eso es peligrosísimo porque las calles de acceso al relleno sanitario son empinadas, hay cuestas, hay bajadas, y bueno, un camión cargado con sobrepeso, ¿verdad? Transitando por ahí y se quedan sin frenos, eso puede terminar una tragedia. Los camiones muchas veces, como decía, van tirándole exhibidos en la calle, ese peso va a ir tirando en la calle. Que puede haber derrape de esos mismos vehículos y también de gente vecina. También, por supuesto, ¿verdad? Entonces tenemos que sumar 20 camiones por hora, que ese es el promedio, durante toda una semana, en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, más los buses, más el tránsito común y corriente que hay ahí. Es una zona saturada. Es saturadísima. La gente no conoce los que no viven cerca, desamparados, pero desamparados ya de por sí maneja un tráfico enorme porque la gente que sale de Acosta y sale de Acerrí tiene que pasar por desamparados. Entonces son tres cantones saliendo a trabajar, a la escuela y a hacer todo tipo de actividades y pasando por las mismas vías. Exacto. Entonces, imagínense ustedes todo esto. El mal olor, ¿verdad? Si los chicos en algún momento juegan por las calles, calles llenas de lixiviados, bolas que quedan sucias, que quedan contaminadas, esos lixiviados cuando llueve van a los caños y todo eso va para nuestros ríos porque no hay tratamiento adecuado de aguas. Cuando llueve la entrada del relleno es un río que baja, ¿verdad? Ahora, quieras o no, los ríos aledaños, el río Jorco debe estar muy contaminado también. A mí me habían enseñado en otros momentos fotos precisamente del río principal que está cerca. Es el río Jorco. El río Jorco, donde había realmente, ahí no debe haber, pero tiene más vida el planeta Marte que ese río. Sí. Entonces, tenemos todo ese conjunto de cosas, ¿verdad? Y luego hay otro pequeño detalle. Nosotros estuvimos de 7 de la mañana, ¿verdad? Antes de las 7 ya de actividad. Pero además los vecinos lo que nos reportan es que desde las 5, 4 de la mañana camiones ya están haciendo fila para entrar ahí. Entonces, van cargados de basura. Esos son colores que se van metiendo las casas. Y incluso en horario de la noche también hay recepción de basura. ¿Qué está ocurriendo? También, yo le decía al inicio del programa que la empresa EBI decía que son 37 municipalidades. Se aumentó el tonelaje, ¿por qué? Porque la Carpio está en proceso de cierre técnico. Entonces, todo, 700 toneladas en el 2022 que estaban en la Carpio se fueron directo al hueso, al hueso. Entonces, si ya teníamos 900 toneladas en el 2022, podemos imaginarnos que el tonelaje aumentó considerablemente. Y puede ser que se esté recibiendo el triple de lo que inicialmente se consideró recibir. Eso quiere decir que la vida útil del reyendo del hueso prácticamente murió. Y eso es una montaña de basura y están abriendo más celdas. Estamos hablando de 37 municipalidades que tiran sus desechos. Yo quisiera, yo sé que son muchos los datos, pero yo no quiero dejar de pasar inadvertido lo siguiente. ¿Cómo llegó Josué aquí? Resulta que ya habíamos hecho otro programa anterior. Y a mí me gustaría que, como un canal de servicio público, y como se alía también con la universidad en este proyecto, y van surgiendo más acciones para poner la docencia y la investigación científica al servicio de la comunidad. Quisiera un poco porque es interesante y para que quienes hacemos televisión en este canal nos sentimos satisfechos que de algo sirva lo que nosotros estamos haciendo. No, claro, sirve un montón. ¿Verdad? Porque prácticamente fue una casualidad. Encendí el televisor un día que estaba desayunando y he escuchado a doña Katia Chacón hablando del relleno. Entonces me quedé viendo y mencionaron al compañero, al colega querido Santiago Navarro, que también es profesor de la Escuela de Psicología, y ellos en medio de la pandemia estuvieron haciendo un estudio de percepción precisamente de todo esto. Entonces le hablé a Santiago. Y Santiago me pasó el número de Katia y nos pusimos inmediatamente en contacto con Katia. Y ahí le conté, yo coordino un TCU y estamos trabajando en la comunidad de la CAPI, que está justo a la par. Y entonces inmediatamente empezamos a planear la ampliación de ese estudio, el control de flujos vehiculares. Hicimos medición de calidad de aire. Esos datos no los tengo en este momento, pero ya están los datos también. También vamos a volver a hacer el control de flujo vehicular ahorita en estos días de enero para entonces tener datos actualizados y seguir actualizando esto cuantas veces sea necesario hasta que las instituciones vuelvan a ver a la comunidad de San Miguel para demostrar que sí hay afectación. Porque desde el punto de vista, y eso es algo que ustedes muy amablemente nos... Esta información inicial se la agradecemos mucho porque también nos dio mucho trabajo a nosotros desde el TCU, los muchachos y muchachas del TCU. Tengo que decir una cosa, a partir de esta experiencia, yo creo que no pueden ver igual el tema de la basura. Yo creo que nos debemos quedar con esas palabras porque lamentablemente llegamos al final. Los dejo con este video que un poco ejemplifica también ese trabajo de retroalimentación y que además ojalá sirva esta información que nos han dado para que los vecinos de Desamparados no podemos hablar de todos los rellenos y todas las problemáticas en el país. Pero este es un ejemplo muy importante y cómo hay grupos de ciudadanos que se están moviendo y están tratando de brindar herramientas e información científica para que ya no puedan decirles que es mentira lo que los vecinos están percibiendo como son estos datos que han recogido ellos. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, Josué. A usted. Y a todo el grupo para que sigan adelante con este trabajo. El primero que se abrió a inicios del 2000, de la década del 2000, fue el de San Miguel, el de Loazo, que curiosamente está en Acerrí, pero no tiene excesos por Acerrí. Tiene todos sus excesos por San Miguel. Se suponía que se iban, como parte del proyecto, a habilitar múltiples accesos de forma que los cuatro, porque en un principio eran solo cuatro cantones los que iban a depositar ahí sus desechos ya clasificados, iban a tener sus rutas de acceso. No sucedió. Entonces, esa escueta calle de un carril para arriba y un carril para abajo, ahora, además de todo el aumento de población, comparte el tránsito con camiones de basura que vienen desde Osa, desde Puriscal, desde Cartago. Ese programa de Lo que importa se transmitió en el año 2022 para dar a conocer los resultados de un abordaje humanitario del impacto psicosocial de relleno sanitario de Acerrí. Artos y desilusionados de las instituciones locales y sanitarias que no atienden sus problemas originados por el relleno sanitario El Guaso, un grupo de vecinos de la Organización Iniciativas Comunales de San Miguel en Desamparados buscaron la colaboración de la academia. Se unieron con la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y realizaron un proyecto de abordaje social comunitario cuyos resultados compartieron en esa entrevista. A partir de que se observó ese programa de televisión, del Canal 15 UCR surgieron otras colaboraciones de la Universidad de Costa Rica y el CENIVIOT, un laboratorio del Centro Nacional de Alta Tecnología. En junio del 2023, vecinos de los alrededores del relleno sanitario asistieron a la presentación de nuevos resultados sobre aspectos que se investigaron sobre problemas ambientales, de ruido, de salud y de organización comunal, entre otros aspectos, los cuales se identificaron en esas comunidades. Esa actividad se realizó en la Facultad de Educación. Nos alegra como medio de comunicación de servicio público que Canal 15 UCR sirva de puente entre los ciudadanos y diferentes iniciativas que contribuyan a ofrecer propuestas para tomar acciones relacionadas con los problemas comunales. Los empleados del 15 UCR seguimos haciendo televisión con sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!